Estamos ok, entonces le damos la bienvenida a Cristóbal Hermosillo, quien hoy día nos va a hablar de por qué invertir en Bitcoin y cuál es la actividad de las criptomonedas en general. Adelante, amigo. Buenas noches, amigos, comunidad de cripteas. Hoy les tenemos un webinar preparado, por qué invertir en Bitcoin y actualidad y altcoins atractivas. Bueno, la idea de este webinar es que nosotros podamos encontrar el valor que tiene el Bitcoin hoy en día y hablar un poquito de la actualidad y al final también vamos a hablar sobre la altcoins, las altcoins más atractivas. Altcoins son todas las criptomonedas que no sean Bitcoin. Ya, la idea de este webinar, voy a hablar de una manera no muy extensa, lo más clara posible, para que al final dejemos un espacio para comentarios. Mi nombre es Cristóbal Hermosillo, como decía Diego, soy inversionista en criptomonedas desde el año 2017 y soy actualmente el director comercial de Criptea, que somos una academia de trading y criptomonedas. Bueno, pero para empezar a hablar un poquito de esto, nosotros tenemos que determinar por qué tenemos que tener clara esta pregunta, ya, que lo hago de manera especial para que responda esta duda. ¿Por qué es tan especial Bitcoin? Bueno, Bitcoin principalmente tiene varios atributos, dentro de eso es el primer activo digital que no se puede duplicar, ya, en base a eso tiene una seguridad. Antes de decir que no se puede duplicar, no se puede duplicar, no se puede duplicar. Segundo punto, voy a pedir que ponga el micrófono en silencio, por favor. No está controlado por nadie ni por ninguna entidad ni por ninguna persona. Es totalmente descentralizado. Tercer punto, cualquier persona puede comprar. Es totalmente accesible. No tiene fronteras, no requiere un intermediario, mucho más privado que una banca tradicional. Y también ninguna otra criptomoneda posee el efecto que produce Bitcoin. Si bien existen muchas criptomonedas y otras alternativas de inversión, Bitcoin sigue siendo predominante. Tiene una dominancia del 62% aproximadamente del mercado. El resto se la distribuyen de más de 3.000 criptomonedas. Pero, ¿por qué deberíamos invertir en Bitcoin? Bueno, uno de los atributos principales que se le asemeja en base al oro. Se está diciendo que es como un activo de resguardo ante la emergencia. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad limitada, al igual que el oro. La cantidad limitada de Bitcoin, desde su programación, cuando se creó, se dijo que van a ser solamente 21 millones de Bitcoin, se van a emitir, y ninguno más, ninguno menos. El suministro actual de Bitcoin es de 18,6 millones aproximadamente. Y la escasez de esto va a ser que la tendencia a largo plazo, bueno, hace que la tendencia al alza el precio a largo plazo. Si bien hoy en día está a un valor más bajo que lo normal, que lo hicieron una semana pasada, la tendencia a largo plazo sigue siendo al alza. ¿Por qué? Porque uno de esos factores es porque tiene una cantidad limitada. Segundo punto, es más rápido y barato para referir grandes sumas de dinero. Fácil económico para almacenar, a diferencia del mismo oro, si uno quiere almacenar oro, tiene que tener una caja fuerte, mucho más inseguro, o cualquier otro artículo de valor. El Bitcoin es mucho más barato guardar. Y punto cuatro, también grandes instituciones están invirtiendo y resguardando parte de su capital en Bitcoin. Eso lo hace que Bitcoin cada día esté adquiriendo, de cierta manera, más confianza, más valor por parte de las instituciones. Bueno, yo creo que ustedes han escuchado de Elon Musk que ha apostado en Bitcoin, bueno, ha jugado también con un poco la criptomoneda de Dogecoin, que es la cual no lo recomiendo para nada como inversión, más allá si alguien quiere hacer un poco de trading. Pero Bitcoin sí sirve porque muchas empresas e instituciones están invirtiendo aquí. Y quinto punto, uno de los mejores actividades digitales para invertir a largo plazo. Entonces, para entender eso también tenemos que conocer un poco los datos de Bitcoin. Si bien Bitcoin lo conforman los bloques, que en cada bloque existe 6,25 Bitcoins, tenemos que entender que al día de hoy, aproximadamente a esta hora, son 672.000 bloques. Estos bloques se emiten cada 10 minutos, y en esto se almacena la información de los Bitcoins, de las transacciones. Y, bueno, hoy en día, como comentábamos antes, existen más de 18 millones de Bitcoins, y se crea un bloque cada 10 minutos. Esto va hasta que ocurra el próximo halving, que la dificultad aumentaría el doble y se disminuiría la recompensa a la mitad. De 6,25 se vería a la mitad los Bitcoins. Sí, claro, después compartimos la presentación, Pedro. Se crean 900 bloques Bitcoins al día, como decíamos. Y aquí están los datos del halving, ¿ya? Estamos en el tercer halving que ocurrió el año pasado, y ahí se refiere que fue en mayo, el año pasado, en el bloque 630.000 aproximadamente, y ahí se disminuyó la recompensa de los bloques de los mineros a 6,25. A ello se refiere que cada vez un Bitcoin va queriendo más valor en el tiempo. Al principio la recompensa era de 50 Bitcoins por cada bloque, después eran 25, 12,5, y en día 6,25. Y el año 2024 van a ser 3,125. Bueno, avanzando entonces, estaríamos con la distribución de suministro del Bitcoin, ¿ya? Un dato no menos importante es saber dónde y cómo están distribuidos los Bitcoin, ¿ya? Como les comentaba antes, el Dogecoin es una moneda muy manipulable, muy influenciable, porque hay una, de hecho, menos de 100 billeteras, 100 wallets, que eso incluso puede ser, una persona puede tener varios wallets, 100 wallets dominan el 66% de las criptomonedas Dogecoin. Entonces, muy influenciable, muy manipular, a diferencia de Bitcoin, que las 100 criptomonedas con más Bitcoin no dominan más allá del 13%. Y aquí está la distribución un poco, está la distribución con datos fidedignos, que está de la empresa de Glassnode, que se dedica a esto, recolección de datos, y sale detallado por, se pone el nombre como de animales marinos, que básicamente dice que los camarones son las personas que, o wallets, personas que tienen menos de un Bitcoin, ¿ya? El punto amarillo es la barra que está abajo. Después viene el cangrejo, el pulpo, pescado, delfín, llegando a la mañana jorobada, que es la que tiene más. Y arriba también tenemos los mineros que están separados, y los exchange, las casas de cambio, donde uno compre 20 monedas. Entonces, podemos ver que aquí en los exchange, las casas de cambio, existe el 12,7% del criptomonedas, y la mayoría está, digamos, distribuida en distintas billeteras, dependiendo de la cantidad. Ahí también está la fuente en Glassnode, si quieren ver el documento oficial con más datos, específicos. Aquí vemos que está distribuida bien, está bien distribuida la, digamos, la, los Bitcoin a nivel mundial. Ya, aquí hablando delante, que habíamos, habíamos comentado que las transacciones de Bitcoin son mucho más económicas, mucho más económicas. Bueno, podemos ver una de las transacciones que salieron más económicas de la historia de Bitcoin, que fue, de hecho, el 26 de octubre del año pasado. Entonces, pueden ver que hubo una transacción de una wallet, a dos wallets distintas, de un usuario que transfirió 88.857,24 Bitcoin, con una comisión de 0,000000. Que es poquito. Ahora, en la diapositiva siguiente, vamos a ver lo que consiente en dólares. ¿Ya? Aquí está representado en dólares. Es una transacción que equivalía a 3.953 millones de dólares, que tuvo un costo de transacción de 12,39 dólares. ¡Wow! Si uno quisiera enviar esa cantidad de dinero, por cualquier otro medio, se vendría mucho más caro. Entonces, y aparte que es rápido, la transacción debe haber demorado una hora, como máximo. Entonces, por eso comentamos que las transacciones económicas son económicas. Ya, pero ya diciendo eso, ¿qué necesito para invertir en Bitcoin? Bueno, lo primero que necesitamos, obviamente, es tener dinero fiat, ya depende del país en que estemos, Chile, peso chileno, Argentina, peso argentino. Este capital debe estar dispuesto a perderlo, ¿ya? Así, nunca debemos invertir dinero que tengamos destinado para pagar otra cosa, menos pedir crédito. Una tarjeta de crédito te cobra más interés, y estaría como cayendo en ese ciclo. Debe siempre invertir dinero que tú estés dispuesto a perder. Sobre todo en un mercado como en las criptomonedas, es que es muy volátil. Otra cosa que recomendaría es que si tú eres una persona que sufre la presión, o no sé, porque es demasiado ansioso, mejor ni te metas a este mercado, porque de repente, así como puedes ganar 10, 15%, también lo puedes perder, incluso más. Entonces, si vas a estar, si no gozas la inversión, mejor ni ingresar a este mercado. Segundo punto que hay que hacer aquí, abrir una cuenta en una casa de cambio, en un exchange broker, una cuenta que genera interés confiable. Me dicen que subió en Bitcoin, ojalá que siga así. Segundo punto, abrir una cuenta en un exchange broker, y cuenta que genera interés confiable. Recomendamos nosotros, las más confiables en Chile, Cryptomarker, Buda, Binance a nivel internacional, Satoshi Tango, que es un broker, Vita Wallet, que es donde puedes comprar y vender de manera simple, Bitcoin, y GloFi, que es una plataforma de inversión de lending, en la cual te genera interés. Si tú pinchas en cualquiera de esos links, nosotros vamos a mandar la presentación después, puedes ingresar con un código de referido, que ahí te genera algún beneficio, en alguno de estos códigos. ¿Ya? En el tercer punto, uno tiene que definir un objetivo, y estrategia de compra. ¿Qué tal? Para ser más directos, en algunos, como por ejemplo en Vita Wallet, te quitan la comisión, si tú te ingresas con nosotros de por vida. ¿Vale? Y así tienes otros beneficios con algunas otras. Claro, con Vita Wallet, que uno, si se registra solamente, sin referido a nosotros, cobran un 1% por comisión, cuando retias dinero. En cambio, si te registras con nuestro referido, no te cobran nada, 0%. Solamente si te registras con nuestro referido. Ya, tercer punto, definir un objetivo y estrategia de compra. Es decir, ¿para qué quieres invertir en criptomoneda? No sé, quizás me quiero comprar una casa, me quiero comprar un terreno, algo. Definir un objetivo y hacer un plan estratégico para llegar a ello. Algo que tenga sentido. Si vas a invertir 100 pesos, no me vas a comprar una casa el próximo año. En base a eso, destinar un fondo y hacer una estrategia de compra. Recomendamos ver para esto el video que grabamos anteriormente en el webinar anterior, en el cual explicaba la estrategia cómo invertir en Bitcoin a largo plazo. ¿Ya? En base a eso. Es decir, no hay llegar a invertir en criptomonedas tampoco en criptomonedas. Hay que hacer una, definir un objetivo y una estrategia. ¿Ya? Entonces, lo siguiente que tendríamos que hacer, bueno, vamos a hablar un poco de la psicología de los ciclos de mercado. Existen dos mercados generalmente que se le dice el market bull o vir bull que el bull significa el mercado del cita que está representado por un toro y el vir por el oso que es un mercado que va a la baja. La psicología del mercado se ve influenciada por el estado emocional de los participantes. Sobre todo aquí nosotros jugamos con las emociones porque al fin y al cabo somos humanos y con muchas estrategias que tengamos de repente gráficos las emociones nos juegan un papel fundamental en lo que es el trade. Entonces, para esto existen existen dos tipos de análisis que que ¿Hola? Cristóbal, te caíste. Se nos cayó Cristóbal. La conexión en el... Ahí se escucha bien. Ah, ya, vale, vale. Ya, entonces como estaba comentando ahora tenemos adicional de la de la psicología de los ciclos del mercado también tenemos los tipos de análisis ya existen en nuestro en el en la criptomoneda y en todo lo que significa el trading dos tipos de análisis con los cuales nosotros podemos medir de cierta manera el el time o decir, para dónde va la para dónde va el precio de la criptomoneda en sí porque lo que más le urge en este sentido si uno está en el trading es porque quiere buscar un beneficio económico y en base a esto existen dos tipos de análisis que el análisis técnico en el cual uno tiene que ver distintos tipos de gráficos existen algunos indicadores ya y el otro es el análisis fundamental en el cual se envasa a noticias o informes uno puede tomar decisiones como trader la idea es tomar siempre estos dos tipos de análisis que por sí solo por separado no no funciona mucho pero hay que juntar los dos y tener una buena estrategia y así podemos ver cuándo poder comprar o cuándo poder vender ya entonces la pregunta del millón digamos mucho tarde quizás quizás se han preguntado durante estos días ¿es bueno invertir en bitcoin hoy? la pregunta es entonces nosotros podemos desminar esto que bueno como experiencia si uno quiere hacer una estrategia a largo plazo siempre es bueno invertir en bitcoin pero también hay que encontrar el momento preciso ya uno como decíamos la estrategia de la psicología del mercado siempre va a tener distintos tipos de emociones ya entonces podemos ver que ahora en la siguiente en la siguiente ppt vamos a tener los tipos de emociones que que pasan por uno por la mentalidad de uno del cuerpo cuando cuando está invirtiendo en haciendo trading ya bueno podemos ver que en un mercado sobre todo del CISTA el mercado del CISTA siempre todo esto tiene un ciclo y es en trading cuando está tomando fuerza un rally siempre tenemos optimismo a las personas después pasamos por el entusiasmo una emoción que aquí se refiere como positiva después viene la euforia que nosotros ya vimos que este el pico de este ciclo ya pasó porque por lo menos hace un mes pasó entonces ahora podemos ver que pasamos también la ansiedad la negación el miedo como ya quizás pasaba la desesperación quizás otros ya llegaron al pánico la rendición se agarraron como decimos algunos de cierta manera el FOMO que es el miedo a perder la oportunidad entonces hay que saber dónde entrar igual cuando llegó el máximo histórico hace poco estábamos en la euforia entonces no era un buen momento para entrar nos quedan 10 minutos así que vamos a hacer rápido entonces ahora yo creo que estamos hablando de la psicología del trading ya pasamos miedo incluso del bajón en el ciclo la desesperación el pánico estamos entre la redención desánimo depresión para empezar a agarrar ya la esperanza de hecho me atrevo a decir que estamos entre la depresión y esperanza ya saliendo de un punto medio ya para llegar a Libia y agarrar nuevamente el próximo rally que haría subir el precio del disco inevitablemente dentro de la próxima semana ya estamos en la etapa de acumulación entonces buen momento para invertir hoy ya aquí tenemos un indicador que dice cuándo comprar podemos confirmar nuestras compras es un indicador que abajo está la fuente la alternativa que dice se habla sobre el miedo de la codicia de las personas cómo se afecta el cálculo de miedo de la codicia y sale por la volatilidad del mercado el volumen del mercado redes sociales encuesta la dominancia de Bitcoin y la tenencia en Google ya este indicador nos dice que hoy en día el mercado está en un indicador del 55 el indicador mientras más alto esté de 1 a 100 mientras más alto esté la gente está más codiciosa es decir si llega al 100 está muy muy demasiado codiciosa significa que va a ir a una corrección hoy en día estamos 55 prácticamente un término medio en la próxima diapositiva vamos a ver que cuando bajó de los 60 cuando bajó de los 60 el último mes ha sido el último día ya el último mes y ahora vamos a ver los 3 meses que los 3 meses ha bajado de los 60 el indicador recordemos que el 100 es el máximo muy codiciosa la gente y cuando bajó del 60 hasta la última estamos 55 entonces significa que la gente aún no está codiciosa extrema aún están con miedo porque bajó el precio del disco entonces nosotros estamos invirtiendo recién nos pasaría eso nosotros que sabemos y tenemos esta información ahora ya podemos ver que es una oportunidad más que todo ¿cuándo comprar el disco? si no en realidad no sabemos tanto el gráfico y no nos interesa hacer tanto análisis quizás somos nuevos en esto existen datos históricos que nos dicen que en los últimos 10 años el día mejor para comprar es los días lunes los días lunes en las mañanas o también puede ser en la noche en la noche tipo 10 de la noche después de esta presentación de hecho sería como el momento bueno obviamente tienen que tomar los datos invertir cada uno con la conciencia porque nosotros tampoco somos asesores cada uno toma las decisiones por sí solo pero yo les comento esto que en base a la información del último día también otra recomendación es fijar una cantidad una cantidad semanal es decir no comprar todo de una es decir si tengo 100.000 pesos no comprar todo de una sino comprar 10.000 pesos quizás distribuirlo en distintos bueno en el video del DSA podemos verlo invertido a largo plazo pero no invertir todo de una porque si Bitcoin baja de nuevo voy a perder la oportunidad de comprar entonces distribuirlo en distintas compras ahora hablando de altcoins atractivas podemos hablar de tres que son especiales de tercera generación también agregué Binance Coin BNB perdón porque es la moneda esencial de Binance que es el exchange principal que tiene más capitalización en el mercado vamos a hablar de una de cada una porque son de tercera generación bueno porque tanto Cardano como las otras dos son de consenso que significa de participación tienen tiempo de bloque mucho más pequeño intervalo 20 segundos solamente y la velocidad de TPS que significa transacciones por segundo son mucho más las de Bitcoin son de 6 a 7 transacciones por segundo en cambio las de Cardano mil transacciones por segundo tienen una blockchain diseñada propia blockchain propia por eso no solamente son criptomonedas no son solamente digamos una altcoin tienen su propia blockchain a diferencia de otros que son solamente tokens ya la otra también el Polkadot ya también tiene el mismo tipo de consejo consenso por eso son más eficientes son más eficientes no gastan tanta energía como Bitcoin no gastan energía porque es la prueba de participación del POS tiempo de bloque 6 segundos velocidad de 100 a un millón de transacciones por segundo wow es una criptomoneda de tercera generación por eso y por eso ha subido el PS también y todo son criptomonedas que incluso podrían superar a Bitcoin a Ethereum podrían lo más cerca pero en algunos años más quizás incluso podrían superar a Bitcoin son mucho más escalables también lo que tenemos es Cosmos con la plataforma Cosmos de criptomoneda Atom que también tiene miles de transacciones por segundo un segundo se demora por bloques wow y también pues esta es un componente especial que quiere ser como la internet de la blockchain imagínense en decir no solamente una blockchain sino la internet de la blockchain es algo wow super genial que son criptomonedas que hay que tener en cuenta porque por ejemplo Cardano hace poco estaba 0,7 0,8 dólares ahora está a 1.3 es decir menos de un mes creo que fue que prácticamente dobló Bitcoin también en términos económicos rentables mucho más más rentables tiene mayor mayor protección de crecimiento se estima que ADA por lo menos pueda subir 3 o 4 veces su valor este año a diferencia de Bitcoin que puede subir el doble solamente entonces en términos económicos es una buena oportunidad eso muchachos espero haber sido lo más claro posible decirles que siempre pueden estar en contacto con nosotros gracias por pertenecer a nuestra comunidad aquí tenemos nuestras redes sociales no se olviden de compartir la imagen que sale ahora al final en nuestra historia de Instagram para participar por el curso que tenemos a ustedes diciéndoles que siempre Bitcoin invertir en Bitcoin es una buena inversión hay que hacerlo responsable invirtiendo con una estrategia siempre tampoco llegaría espero que les haya servido este webinar y ahora tenemos un espacio pequeño para una ronda de preguntas también mira Cristóbal y aquí nuestra audiencia queremos preguntarles si casualmente podemos volver a conectarnos para terminar esta conversación en caso de que ustedes tuvieran más preguntas y cosas por el estilo vamos a estar nosotros en este mismo link unos 15 minutos discutiendo conversando sobre la tendencia que hoy día puede ir en alza en baja y ir resolviendo dudas por si es que las hay ya de lo que hemos conversado hoy día hay nuevas monedas hay un sistema de S.A. que podría explicar lo que es todo como lo lleva él en ejecución día a día entonces si todos tuviéramos alguna que otra duda yo lo invito a volver a conectarse a través de este link ya vamos a cerrar esta reunión y dar la posibilidad que cualquiera que tuviera más dudas preguntas pueda volverse a conectar recuerden también que a través de nuestro nuestro Instagram vamos a estar esperando que nos publiquen las personas que se vayan a realizarlo los vamos a tener en consideración para el siguiente para el siguiente domingo y para que participe de este concurso que estamos haciendo que se vaya a llevar efectivamente un curso de Crypto Trading liberado con una beca 100% que lo cubra y esperamos contar con ustedes para la siguiente reunión así que si no nos volvemos a ver a través del link me despido y esperamos contar con ustedes para las siguientes vale terminamos este link y comenzamos de nuevo a través del mismo link vale gracias a ustedes por participar si la vamos a mandar Pedro descuida muchas gracias 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 Gracias.